Isabela, amigos de Enlace México, perciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. La empresa de autobuses Roadrunner Charters, con base en Dallas-Fort Worth, y a la cual el gobierno de Texas le paga para transportar inmigrantes solicitantes de asilo desde la frontera sur hasta la ciudad de Nueva York, acordó dejar de hacerlo mientras prosigue la demanda de la ciudad en su contra y otras 16 empresas de autobuses. En enero pasado, el gobierno demandó a estas empresas porque dice que el transporte colectivo hacia la ciudad de Nueva York, de más de 39.600 personas, ha hecho que el gobierno de la ciudad haya gastado para ese entonces 700 millones de dólares para atender a esos pasajeros que llegaron desde Texas. Los operadores de autobuses Charters han ganado millones de dólares mientras actuaban de mala fe para llevar a cabo la agenda del gobernador de Texas, Greg Abbott, alega la demanda. De acuerdo a esto, se sabe que el gobierno de Texas ha gastado 148 millones de dólares para poner en marcha la iniciativa del gobernador republicano Abbott que pretende que las grandes ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Chicago, Denver, Los Ángeles, Boston, D.C. sepan a lo que se enfrentan las comunidades fronterizas al transportar a los inmigrantes hasta la ciudad de santuario. Lo que se sabe hasta este momento es que fue de manera unilateral que esta empresa tomó la decisión de dejar de transportar. Lo que también se sabe hasta este momento es que la administración del alcalde Adams continúa con la demanda porque quiere recuperar los 708 millones de dólares que estaba gastando hasta enero pasada. Una cosa importante es que un abogado de Roadrunner de la compañía no pudo ser contactado para saber de sus comentarios. Otra cosa importante que se sabe ahora es que las empresas de transporte le cobran al estado de Texas 1,650 dólares por cada persona transportada cuando el boleto promedio de una ida de Texas a Nueva York cuesta 291 dólares. Muchísimo dinero de ganancia. Vamos a ver qué sucede con esto porque se espera que las otras compañías también dejen de transportar a los inmigrantes solicitantes de asilo. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces.